La Cámara viene trabajando arduamente con todos sus socios, un poco para ir relevando el movimiento de mayo. Lo que venimos notando nosotros desde la parte empresarial es una baja en lo que es el consumo en general, en todas las actividades que más o menos la Cámara concentra, que es una gran amplia cantidad de actividades. Vemos que el invierno viene haciéndose largo, pesado, que la temporada de alguna forma ha influido en todo esto y que la mayoría de los rubros que nosotros abarcamos en la Cámara en definitiva están sufriendo la baja de este invierno. Vemos que la temporada ha sido importante en cuanto a la baja de público que hemos recibido. ¿Cómo visualizan ustedes las últimas medidas que tomó el Gobierno respecto al turismo, este pasaporte sanitario? Bueno, en realidad, si vamos al caso, no cambia nada, porque lo único que le permite es a quien está llegando al país, que eran los mismos que podían llegar antes, simplemente no hacer cuarentena. Y si vamos a ser honestos, sabemos que las cuarentenas eran relativas. Así que, en definitiva, hasta el momento, las medidas que han sido tomando en lo que tiene que ver a lo que es el aspecto turístico y el ingreso de más público a nuestra zona, que vive especialmente de la llegada de extranjeros, en realidad, no vemos que nos está ayudando todavía. Esperamos, auguramos que en un plazo corto eso vaya cambiando para nosotros. César, con respecto a EGEDA, ¿qué podemos decir? Bueno, nosotros venimos trabajando arduamente en este tema. EGEDA, ustedes saben que es una organización internacional que básicamente se dedica a hacer la recaudación para trabajos audiovisuales. En este caso, en Uruguay, ellos no tienen una sede real, sino que son una asociación civil. Y nos ha venido dando realmente con muchos claroscuros que han quedado en el medio. Entonces, evidentemente, eso ha ido en desmedro de lo que es el servicio en Punta del Este porque han ido a hostigar a muchos de nuestros socios en lo que tiene que ver con bares, restaurantes, etc. Gente de lugares en donde habitualmente había televisores porque ellos decían que el establecimiento estaba lucrando con lo que proyectaba. Y básicamente, emprendimientos audiovisuales uruguayos no hay muchos. Básicamente, uno no va a verlos a esos lugares. En todo caso, lo ve en su domicilio, usando incluso sistemas como el cable para poderlos ver. Y si uno va a un bar, lo que más ve es un partido de fútbol. Y el fútbol no paga impuestos, por tanto, EGEDA no debería recuperar nada por tal motivo. Tenemos, ya desde la semana pasada, estuvimos en la Cámara de Representantes planteando e impulsando el tema. Ahí nos encontramos con un problema grande que es que no está muy claro todavía esto. Y el gobierno no termina de poner un pie en el asunto para decir, tenemos que definirlo, ¿esto es blanco o negro? Hoy estamos en un lugar en el que se cometen incluso barbaridades. El año pasado, por ejemplo, en un hogar de ancianos de San Carlos, no sé si te enteraste en esa repercusión, quisieron llegar al hogar a cobrarle casi 6.000 pesos por mes por tener dos televisores, incluso viejos, ni siquiera plasma, de los televisores de tubo, mirando los ancianos de ese lugar, las cosas que promovían del cable, en definitiva. A ver, ese era un hogar de ancianos, 5.600 pesos, con un sistema un poco patoteril, porque iban amenazando que te paso al clearing, que no vas a poder trabajar más, que, a ver, sobre algo que tampoco ellos sabían explicar bien a quién iba lo que recaudaban, porque en definitiva te saco plata, pero para quién va, no se sabe.